Turururu, regresa por favor, que no puedo vivir Si tu no vuelves mi amor, voy a morir Dame a beber el néctar de tu boca sensual No me hagas de nuevo perder La esperanza de amar Quiero sentir el calor de tus labios en flor Sin tus besos de fuego mujer Nunca seré feliz Otro weekend sin ti No puedo resistir Si tu no vuelves mi amor Voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Si tu no vuelves mi amor Voy a morir sin ti, sin ti, sin ti Fin de semana sin tu amor Para ti, flaquita cebolero Para todas las de 17 años Vengan chiquillas Salud por las mujeres Salud por nosotros Yo viví a ti, subido en la sombra Sin ti, 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 sin Me nace un amor, pero me ha dado a mí ese momento Realmente digo, me nace un amor, dale Tiene su mirada, la raíz del sol Tiene en su boquita un dulce cariño Tiene en su mirada, tiene en su boquita un suco de vida Tiene lo que nadie tiene esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Tiene un beso en sus labios Tiene un beso en sus labios Tiene un beso en sus labios Tiene su mirada, la raíz del sol Tiene en su boquita un dulce cariño Tiene en su mirada, tiene en su boquita un suco de vida Tiene lo que nadie tiene esta vida para ser bonita Diecisiete años cruzan por su vida y está en su delirio Y hoy, tu eches sus labios Tiene un beso en su vida Que Dios lo bendiga En el santo de Pepe Que Dios lo bendiga Son sus amigos y familiares Que Dios lo bendiga Los hermanos Castro cantando Que Dios lo bendiga Ay, Chesila soñando Que Dios lo bendiga Seguimos, seguimos, seguimos El divorcio La del vestido de novia